¿Os gusta la música? Sí, sí, sí ¿Qué tipo de música escucháis? Pues de todo un poco, la verdad Según el momento, de todo Pues un poco de Fito, por ejemplo ¿Un grupo con el favorito? Pues... Como dice, la verdad que me gusta Fito Ojalá de palo y así La verdad que escucho de todo Joaquín Sabina ¿Cine o serie? Cine Cine ¿La última película que habéis visto? La verdad que no me acuerdo Igual la... En el cine, la mula de Clint Eastwood Yo en el cine no me acuerdo Igual con Netflix He visto alguna... Este del... ¿Cómo se llama? La de Alaska Hacia Ruta Salvaje ¿Último libro que leísteis? Pues... El arte de no amargarse la vida Puede ser En esto Pues yo empecé uno de... De Luis Ocaña y lo tengo a medias ahora ¿Un referente o un ídolo fuera del deporte? ¿Fuera del deporte? Pues... Mis padres, por ejemplo Pues sí, igual Y dentro del deporte Y dentro del deporte, pues... Pues la verdad que como... Luchador, como la trayectoria y su carrera Rafa Nadal, la verdad que es un referente en el deporte Bueno, yo voy a decir otro Era Rafa también, pero... Marga el sol De no haber dedicado al ciclismo, al deporte ¿Vuestra vida cómo hubiese sido? Pues más triste, seguro Más triste, seguro La verdad que si no hubiese dedicado al ciclismo Algo de deporte, seguro No sé qué, pero... Algo relacionado con el deporte, seguro Pues... Seguramente hubiera estudiado INEF Estuve a punto de... Empezar a estudiar Y al final decidí... Solo estar con la bici Y... Y por ahí hubiese ido Una persona con la que oiréis de cena Mi pareja, por ejemplo Con mi mujer Comida favorita Pues una buena hamburguesa, una pinza Además, ahora estos días que estamos a base de pasta y pollo Pues... Se agradece Un buen solomillo Ternera Playa o montaña Si puede ser... Las dos... Las dos Montaña Un lugar que tenéis pendiente aún por visitar Muchos Muchos todavía Me gusta viajar bastante Y... Y quedan muchos que... Que visitar, no sé Pues... Italia en general Porque he corrido giros Pero no he podido visitar nada Y... Me gustaría ¿Alguna manía antes de montar la bicicleta? Pues... Ninguna, sí, especialmente Así que... En las cronos Me suelo presinar antes de salir Pero tampoco... Nada especial Pues... Quitar y poner los cierres de la rueda Para comprobar que están bien Siempre ¿Vuestro opinión de recuerdos sobre la bici? Pues me acuerdo que... Sobre la bici... El recuerdo es de aprender a montar en bici Con mi abuelo de pequeño No sé con cuántos años Pero... Ya... Ya hace tiempo Pues sí... También... También me acuerdo de... De montar... Empezar a montar con los ruedines Y quitármelo con... Con mi tío Santiago en Belmonte Y... Y así... Y luego ya un poco más grande De salir a rodar con... Con la carretera Con mi padre Y... Y nuestro hermano mayor También... Ya... Y ahora última ¿Vuestro mejor momento sobre la bicicleta? Pues bueno Como ha sido el último Esta victoria de la vuelta Bueno... Uno concreto Igual, ¿no? Pero... Pero varios momentos Como... Como cuando... He estado de Gregario Y hemos conseguido ganar una gran vuelta Como fue Giro y... Y vuelta con Nairo Sí que son grandes momentos O el podio de París Por equipos también Gracias por ver el video